¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Familitín! ¡Desde... Elche! Pero hemos venido aquí a la clínica a traer a nuestros hijos porque no sé qué es lo que le iban a hacer. Yo sí lo sé. Nos llamaron ayer y ustedes como sabéis a lo que hay, ella es la que lo lleva a todos, el expediente de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nuestros hijos? Una limpieza bucal. Una limpieza bucal. Pues nosotros estamos aquí con nuestra camisotica que está recién en la baica, ¿sabes? Siempre nos la vamos casi todos los días. Aunque nos la pongamos muy a menudo. Por si acaso, se siempre llevan las mismas camisetas. Sí, le tenemos mucho cariño en el lavado y puestas porque se secan enseguida. Son estas... ¿Qué materiales? No lo sé, pero son de estas microperforadas. Son microperforadas y se secan enseguida. Y la verdad que da gusto porque con la calor que hace, no sé en la temperatura que estaremos, pero estaremos casi en 30 grados hoy la una de la tarde aquí en Elche. Muchísima calor. Es ya insoportable, pero bueno, el aire viene fresco. Cuando haces de venir aire viene fresco. ¿Y se agradece esa brisita? Pues bueno, pues queremos invitaros hoy y vamos a subir un home. Vamos de compra a Carrefour y haremos... creo que eso es más home. Queremos enseñaros más o menos. Hay ofertas que están muy bien. Siempre y cuando compres el producto que te va a interesar o normalmente que te haga falta. Yo voy a ir normalmente para lo que me hace falta. Está el producto del 50 que vuelve. El 50 que vuelve está muy bien. Hay productos que sí que merecen la pena. Hay que mirar los precios y más o menos mirar el que te viene y el que no te viene. Pero está estupendo, de verdad. Y una cosa que sí que quería decir, Family Team, es... Nosotros vamos a hacer una compra aproximadamente a 100 euros. Porque no me quiero pasar, pero como siempre pasa lo que pasa, siempre nos animamos. Sí, porque estamos en la teoría. Luego compramos de más. Pero bueno, porque a partir de esos 100 euros tenemos tres cosas gratis que nos centran en esta promoción. Sí, se los digo. Una es... 6 euros de descuento. ¡Poma! Otra... Segunda... Un detergente para la lavadora. ¿Y la última? Chocolate. Y una tableta de chocolate. Fijaos que pillamos tres regalos por la compra superior a 100 euros. Y aún así, si merece la pena comprar del 50 que vuelve, compras un producto y aún te... Te acumula. Te acumula. Pero no para el cheque de ahorro. Es diferente. Para qué será. El cheque de ahorro que lo del 50 que vuelve sería en otro sitio que supuestamente se abriría para gastar mucho antes que del cheque de ahorro. ¡Ay, eso está mejor! Mucho antes. Ya la cantidad, ya es según uno lo que quiera comprar y lo que quiera subir. Pero yo recuerdo que una vez nos animemos tanto, desde luego al principio cuando queríamos hacer una despensa, pues sí que merece la pena. Por ejemplo, en el atún, aproveché el atún, que aún me quedará algo de atún, de hará por lo menos cinco meses. Hace unos cuantos meses, sí. Y aún me queda atún. Aunque he seguido comprando atún, porque si veis los vídeos anteriores he sido una fan del atún. Hasta incluso voy a subir un vídeo en el Mercadona como atún. Me encanta el atún. Y en verdad, pues, es eso. Pero que sí, hay buenas ofertas, hay que saber mirar los precios. Y también está, pues, esa que sale del precio más bajo. El precio más bajo. Que ahí también hay productos que sí que merecen la pena. Sí, se refiere a la marca económica. No sé si es marca económica o marca blanca. Al parecer, dicen que no es de marca, pero su marca tiene. Su producto tiene, su marca tiene. Y yo, prácticamente, estoy muy contento, ante todo, de lo que hemos probado ahí. Porque yo, en su tiempo, probé ahí los callos. Antes comprábamos lata, que eran los primeros vídeos. Pero ya lata ya no, porque sabemos que los conservantes que lleva y todos los productos que están químicos, al final no son agradables. Pero bueno, que merecen la pena para algo que vaya con prisa. Por ejemplo, los callos, almóndigas, lentejas, sin lata. Pero bueno. Y garbanzos. O garbanzos. Para momentos puntuales, pues, oye, sí que te socorre una lata de comida. E incluso hasta el vídeo que hice de la receta de los calamares. ¿Cruzamos? Que esos calamares, para mí, para mi parecer, están buenísimos. Y sí que es verdad que uno los puede hacer en cocina, los puede rebosar y tal, pero te ahorran mucho más dinero y mucho más trabajo. Aunque ya, si dijera de sabor, pues sí, sí que merece la pena. Estarían más buenos los frescos, claro que sí. Claro, pero te quita muchísimo trabajo. Y cuando hablamos de prisas, bolsas y latas. No es que estemos a favor de las bolsas y latas continuamente, ni mucho menos, pero así en momentos puntuales. Te quita muchísimo trabajo, de verdad. O si tienes que salir, por ejemplo, fuera y llevas una lata y luego tienes donde calentarla, claro, pues también resuelve. Y luego, aparte, todo el pringue, como se suele decir, todo lo que deja por ahí, todo lo que se mancha y luego hay que limpiarlo. Hombre, si tienes tiempo siempre es mejor. Yo siempre se lo digo, yo prefiero poner una olla de comida. Si tenemos tiempo y tal, yo lo prefiero, de cuchara. Sí, mi señora se comió una lenteja y supuestamente yo... Sí, a veces me hago lentejas y me las llevo en tapés. A veces me las como, a veces me las como. La mayoría de veces, porque es normal. Pero sí, la hace muy rica y la hace muy buena. Que incluso yo la animo a, si quiere, que la agradezca para hacer una receta. Y vosotros a ver si me la animáis, decís que la agrabe, que no la agrabe, porque a ella le da un poquito de vergüenza, como acabéis de escuchar. Pero hay que romper esa vergüenza. Vosotros a ver si la animáis. Ahora escribís los comentarios. Yo lo prefiero a él, de chico. Y la animáis, porque también es bueno que, como a muchos les gustan, comida de olla. Yo estoy muy agradecido porque me hacen las comidas buenísimas. Y me hacen unos guisados de pescado. Eso es de, como se llama, de melusa. Que eso está, vamos. Yo me como una barra de pan sopando el calvo. Está delicioso, es de riquísimo, con su patata, zanahoria, no sé lo que le... La otra... Un tío me dijo a mí, échale de papa los... ¿Esto cómo se llama? Los polvos estos. Estos que vienen los botesicos. Por ejemplo, el orégano, la cosa así, el pimiento. Y le eché todo lo que ella me dijo. Madre mía, cómo salió aquello. Salió todo buenísimo. Que lo estaba haciendo yo el guisado. Y no sé por qué tuve que hacer otra cosa me entretuve y le dije, por favor, echa esto. El condimento. Estamos aquí en un paseo. Y sabía que si le pido que eche el condimento, a él le sabe mejor. A él le dice, hay gente. ¿A que sí? Un tip, chicas. Y en verdad, aquí estaba en el paseo. No hay mucha gente, pero sí que a la gente le gusta salir y pasear. Lo que hace ya calor. Pero bueno, que ahora cuando lleguemos a Carrefour queremos mostraros y queremos compartir este vídeo con vosotros para que veáis también la diferencia de precios. No voy a grabar dentro los productos porque verdaderamente ya nos llamó la atención y por respeto y sujetarnos a la inseguridad que están ahí. Pues nosotros no voy a grabar productos, pero sí que verdaderamente nosotros cualquier cosa que tengamos que compartir con vosotros lo grabamos fielmente para que vosotros lo podáis disfrutar. Porque a lo mejor luego está adentro, se viene arriba, os quiere enseñar algo y os lo enfoca. Y os lo enfoco. Pues bueno, creo mucho. Gracias por estar ahí. Esperemos que os guste. Vamos a enseñarle esta vista que ya conocéis, pero más ilusión enseñar a esta vista. Esperemos que os gusten los vídeos que estamos subiendo. Para nosotros muchísimo trabajo, nos estamos esforzando demasiado. No tenemos costumbre en hacer estos vídeos, pero los hacemos de corazón, saca como saca, para que vosotros lo podáis disfrutar y os podáis también se alegrar y pasar vuestro tiempo junto con nosotros. Bueno. ¿Y segundo? Sí. Que me veis mover la mano y así con la revista. Es de Mercadona, de la perfumería de Mercadona. Le voy a dar un vistazo a los cosméticos a ver qué tal. Y nada, mandame un besico. Hasta ahora, Family Team. Continuamos. Bueno, Family Team, ya estamos en Carrefour. Ya la vuelta es así. A ver si se ve el cartel. Yo no sé si se ve el cartel. Es que notas el sol en la cara. No veo nada por eso. Ahí está. Pues bueno, pues vamos a hacer esa compra que hemos comentado y a ver cómo nos sale. Solo quiero gastarme 100 euros para poder llevarme esos tres regalos que mi señora os lo ha compartido con vosotros. Eso es muy difícil. Necesito también la cordonera. Pues bueno, no os paramos un segundito porque las cordoneras se las han desatado. Ya se las ha dado. Al parecer, está la cosa muy tranquila. Hay poca gente. Se puede mover uno bien. ¿Aparcamiento fácil? El aparcamiento ha sido fácil. Ha sido un aparcamiento muy bueno. Y al gusto. Y al gusto. Lo que sí que parece es que no había puesto un carro. Hay ese carro por aquí. Y nada. Estoy un poco sorprendida porque precisamente en esta cafetería de la vuelta. ¿Cómo te enseñas la cafetería? ¿Te puedes dar la vuelta? Pues... ¿Qué ha pasado en esa cafetería, papi? No tengo ni idea lo que ha pasado, pero... ¿A qué te recuerda esta cafetería? Aquí fue donde nos conocimos. Por primera vez. Nuestra primera quedada. Aquí fue donde... Para conocernos en persona. Donde nos quedemos la primera vez. Para vernos en persona. Para vernos. Antes de tomar el kit de... Y veas como me ha ido. Pues sí, me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho, de verdad. Pero bueno, ya nos vamos viendo y... Algo es nuevo con Dran. Y os queremos, Family Team. Bueno, aquí estamos merendando. Un poco picoteo también aquí en el café porque venimos con hambre. Es que no son nuestras. Se lo ha quitado mi hijo. No tiene hambre. El fantasmico. Pues mirad, ya llevamos unas cuantas cosas. Sí. Hay unas cosas de las que llevamos es de la acumula de 50 vuelve y otras cosas no. Yo, por ejemplo, he cogido el precio bajo y he aprovechado poco, poca cantidad, pero los potes de guisantes. Estos potes de guisantes son el precio más económico que he encontrado. No acumula, pero bueno. Al final, no sé lo que va a pasar, pero que te pone a coger cosas. Como a ver los precios y las ofertas y las rebajas. Sí, pero tenemos finales, tenemos todo. Esperemos que cumpla con el propósito que he dicho y esa emisión, pero me parece a mí que me voy a tener que pasar. Porque es que yo me he ido a variar un montón de cosas. Pero no, no puedo. Hay que adaptarse, hay que adaptarse un poquito. Pues bueno, que sepáis que aquí en Escarreful también se puede prendar. Mientras que haces tu compra, te vas compaginando y vas picando. Siempre y cuando luego pagues en la caja, lo que estás conmigo. Venga, chicos, continuamos. Nos queremos un montón grande y... ¡Gordo! Bueno, Family Team, ya tenemos el carro. Como aquel que dice demás, vamos viendo cosas. Y me están sorprendiendo los precios que estoy viendo. Para bien, ¿no? Te sorprenden para bien. Sí, es para bien. Muy bien. Es para bien. Al final... Merece la pena, no podemos salir de compra. Porque hacemos las cosas tan bien que, fíjate... Es cariño, ¿tú qué dices de estas cosas? Yo qué digo? Yo no digo nada. ¡Agerita! A ver si me la podéis animar vosotros. Que veáis los comentarios y nada, me la animáis, ágerica. Dice que no me dice nada. No me dice nada. Es que... ¿Qué voy a decir? Que no me quejo, que estoy contenta. Que tengo aquí un selector de precios. No tengo que pagar. Es la mayor bendición que me la da. Y nada, Juan, no puedo. Se ha venido un poco arriba con el tema de las... ¿Qué ha sido? Las chufres... Hay cosas con las que no contábamos. Antes de venir, por ejemplo, las chufres... Sí, las chufres las he visto en unos afectos también. Antes de venir, sí que ha hecho un repaso de... Vamos a por estos productos. Y estoy pensando desde el momento de los productos que hemos visto, que eran productos de... Y aún no he cogido cosas que tiene en la mente. No he cogido. Y que ha sido donde te encuentras, por el pasillo de ofertas, pues... Otra cosa que me sorprende mucho, me equivoco mucho de los sitios, porque como este es otro Carrefour, voy a donde creía que estaban los productos, pero luego no... Digo, ¿esto qué es? Parece que han cambiado las cosas. Y no han cambiado las cosas. Es que estamos en otro Carrefour. Sí, cerca de donde vivimos hay tres Carrefour. Cada uno a una distancia diferente. Sí, sí. Pero solemos ir a estos tres Carrefour, más o menos. Y entonces, claro, estamos en uno y decimos, Carillo, acuérdate que estamos en tal sitio. Aprovechar las ofertas, coger lo que verdaderamente merezca la pena. También siempre y cuando cuidarse con los alimentos. Y nada, os deseamos muchísimos abrazos a todos. Hasta ahora, continuamos. Bueno, famelitín, ya hemos hecho la compra. No hemos podido cumplir con el reto del tope que nos han dado el puesto de 15 euros, que hemos sobrepasado 60 y pico. Bueno, 60 y pico porque nos han hecho el descuento. Han hecho el descuento, pero ha salido a 170... En los seis secos. 164. 164. Me la suma peso, en general. A ver, vamos a enseñarnos ya... Sí, más o menos los juegos que vamos a hacer, los vamos a compartir con vosotros. Las ofertas que hemos cogido en esta ocasión. Que incluso hasta mi señora la ha cogido hasta para comer ya, solamente ya, porque ya con la hora que es no hemos comido ni aún. ¿Qué hora llevamos ahora? Pues serán casi las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde sin comer. Tenemos esa costumbre de comer supercar. Hemos picado por aquí dentro, como os hemos enseñado. El carro lo tenemos prácticamente lleno de cosas. Y salimos corriendo porque hay otras cosas que tenemos que hacer pendientes. Y nada, a ver si cualquier cosa que hubiera faltado... Luego te acuerdas y te das cuenta de que faltan siempre cosas. Pero bueno, al final siempre te pasa. Porque te pones a comprar y te pones a comprar, ves los precios y te llaman la atención. Y sí, quieres aprovechar. Cuando es el prometado tan grande y el trae que sepa que yo viviendo, por lo menos a mí me pasa. Aprovecha las ofertas y nada, hoy es el día. Hay un 50% que vuelve a aprovechar, que luego se acaba y también acumuláis. Luego podéis hacer una compra, un hot de cero. Que ese es el objetivo que siempre queremos hacer para compartirlo con vosotros. Que es complicado porque este último al final nos pasamos por un céntimo. Y gracias a las chicas, pues mire. Se aprovechó bastante. Los quitó el céntimo. Que por cierto, la saludamos de aquí, si nos ve. Gracias. Y que nada, aquí estamos nuevamente. Ya llegando al coche y dejadlo a contar. Bueno, ahora nos vemos en casa y nos enseñaremos todo lo que hemos comprado. Bueno, mandamos un besito desde aquí. Y continuamos. ¡Gracias! 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 Muy buenas, Family Tea. Desde la casa, ya con la compra. Y el ticket. Y vamos a seguir diciendo productos. Me recuerda el ticket de la multa. Madre mía, no digas eso. Bueno, vamos a ver. Venga, me tengo más diciendo tú. ¿Digo yo los productos? Sí, así vamos un poquito más rápido y así no se hace tan largo. ¿Sí? Venga, vale. Al final, no es como uno quiere, en verdad, aunque ya he comprado muchas más cosas. Porque hay ofertas que la verdad es para aprovecharse ahora, si puedes, de verdad. Respetamos a los que no pueden también, pero si puedes, aprovechalo, porque estás acumulando bastante y luego tienes para hacer una compra gratis o cualquier producto que necesites para casa. Bueno, vamos a empezar. Para disculpar, tengo un caramelo. Ahora, continuamos. A ver, pan de leche, pasquier. Pan de leche, pasquier, vale 2,79. Ese lo he cogido yo, ese pan de leche. Eso lo iba a decir. Porque le pongo yo una sachichica de frankfurt o lo que sea. Con una loncha de queso, de esas que le ponen para los sándwiches. Le ponen 15 segundos o 20 como máximo en el microondas. ¡Fua! Y están buenísimos. Madalenas de la bella de aso. Las madalenas de la bella de aso vale 2,65. Vienen 16 unidades. Y estoy dándome cuenta aquí que son de la casa bimbo. Pan blanco, pan de molde, blanco, formato familiar. Vale 1,25 euros. Súper barato. Vamos con las patatas fritas nachos. Estos son los de sabor original, que no tienen sazón. Nachos Carrefour, vale 0,24 céntimos. Me parece que están bien. Tenía la idea de hacer una salsa de guacamole para bipear. Patatas, laiz, laiz. Ah, del campesino. Campesina. Patatas, laiz, campesina. Laiz, campesina, sí. 2,99. Harina de maíz amarillo. Pone hecho en Colombia, Doña Arepa. Ah, pero aquí en el tique no me pone lo que es del 50 que vuelve. Pero sí que las patatas campesinas, aunque pones 2,99, me reembolsa el 50%. Es decir, me lo acumulan. Eso es. Que me acumulan 1,50. Lo que no sigue es porque no me especifica bien por cada producto en el tique. ¿Dónde está la harina? ¿Esa harina cómo se llama? Doña Arepa. Harina amarilla. Harina amarilla. Sí, esa vale 1,99. No puedo decir cuál es el que me ha venido la oferta y cuál sí que me ha venido la oferta porque aquí en el tique no me lo especifica. Y la verdad que... Bueno. Pal de tostado integral. Es de trigo. Bueno. Perdón. Seguimos. Pan tostado de trigo. Integral. Es un formato pequeño. Vienen dos packs de 15... Pan tostado. ¿Cuál es integral esto, no? No. A ver. Biscotes integrales. Ah, biscotes integrales. ¿No puede ser eso? 1,37. Sí, es un paquete pequeño, cariño. 1,37 porque tú cogiste el grande y luego yo lo cambié por el pequeño. 1,37. Bueno, al final pequeño lo cogió ella. No lo cogí yo. Yo quería el normal y ella quería integral. Y al final, pues bueno, nos transformamos con el integral. Pero a mí me gusta siempre el normal. Ya el integral no lo va mucho, pero bueno, me tengo que acostumbrar. Galletas Tostarrica. Familiar. 4,45. Están buenísimas. ¿Puede ser que hayan subido? No. No, está igual. Está igual. La galleta Tostarrica está igual. La han dejado ahí y ahí se ha quedado. Huequitos. Los huesitos venían el 3x2. ¿Qué tienen por aquí? ¿Qué son? A ver cómo me lo escriben aquí. Barritas de chocolate, huesitos. Barritas de chocolate. Ah, sí. Vienen el 3x2. Vale, cada dos paquetes 2,39. Total, nos ha cobrado 7,17 los tres paquetes, pero nos han descontado 2,39. Lo del 3x2 sí que te lo especifica bien. ¿Zumos? El paquete este de zumo bio de frutas. Este sabor tropical. Este me parece que sí que era una oferta. Sí, también venía el 3x2. Hemos cogido 3. Vale, cada paquete 3,58 céntimos y vienen 9 unidades. Nos ha costado los tres paquetes 10,74 euros, pero de esos 10,74 euros nos han descontado 3,58 euros. Es decir, 6 euros, 6 euros con 42, los tres paquetes. 6 euros con 42. Sería como se quedaría después de la acumula, ¿verdad? No, no, este no acumula. Este es el 3x2 y ahora es el descuento y todo como está. Vale, con el descuento aplicado. Lo que sí que acumula es el 2,50 que vuelve. Dos cartones de leche merengada sabor canela y limón Ram. Esta también venía la oferta de la segunda unidad. Vale, cada uno. 1,89 como ya lo dijimos en el otro vídeo, que no ha subido el precio ni ha bajado. Se ha conformado igual. Nos ha costado 3,78 los dos y nos han descontado de la segunda unidad 95 céntimos. Ok, ok, ok. Batido de chocolate, este sí que entraba el descuento de la segunda unidad de cacao. Sí, el batido de cacao, no, ese sí que entraba, creo. ¿Qué oferta? Este sí que entraba, el de 50 que vuelve. Batido de cacao, al final valía 1,68 cada uno. Bueno, no, perdón, perdón. Era la segunda unidad el 50%, pero no nos acumula. Tú compras un producto y la segunda unidad el 50%. En total 3,36. Los dos batidos. Y nos ha descontado 1,68. Eso es de algunos productos. Bueno, la mayoría de productos que hemos cogido dobles o triples es porque se le aplica algún tipo de oferta. Pero que normalmente en una compra normal compraría un batido, un pack de estos de zumos, pero si llevamos varios es por el tema del descuento, por aprovechar la oferta. Cariño, seguimos con las chufis. Las chufis. Las chufis ha sido un chufis. Ha sido un chollo. Las chufis, porque en verdad, aunque pensaba que era la del maestro, la marca del maestro, pero luego he fijado bien el ticket y sí que estaba en la segunda unidad del 50%. Entonces ya se salió un poco más barata. Pero ya era muy azucarador, con mucho azúcar, pero también estaba un poquito normal. No puede decir que estaba el precio muy elevado porque estaban muy bien los precios. Pero esta ya es la normal, la del Mediterráneo. Esta tenía promoción. Sí. ¿Y en cuánto nos han salido las cuatro botellas? Nos han salido las cuatro, vamos a ver. Cuatro botellas. Por chatas de chufis nos ha salido 7,56. 7,56. Pero tú comprabas una y te acumulabas, de 7,56 nos acumulan la mitad. Muy bien. La verdad que mi esposo es fan de la chufis. Me encanta la chufa. Mayonesa Gema. La Mayonesa Gema. Esa estaba en la promoción del 3x2. Aquí pone Mayonesa Boca Abajo. Sí. Ah, sí. Esa es Mayonesa Boca Abajo. Boca Abajo. Mayonesa Boca Abajo. Gelman. Boca Abajo es por el formato. No por el Gelman, pero bueno. Bueno, pero es esa. Sí. Porque es el formato. Así. Nos ha costado las tres, 6 euros con 75 céntimos, pero nos han descontado 2 euros con 25 céntimos. Es decir, nos ha costado 4 euros con 50 las tres. Vale. Ahora vamos con el aceite, cariño, colpesol. Hemos entrado un poco en el debate del aceite. ¿Por qué? ¿Qué hemos hablado del aceite, cariño? Pues el aceite es porque es un poquito carcerígeno. Aunque todo es carcerígeno, como le he dado a mi mujer. Pero bueno, que el aceite lo queremos usar y ya reciclarlo. No es volver a seguir haciendo, por ejemplo, si lo has usado para ser unas patatas fritas o para freír, por ejemplo, una anita de pollo en la freidora, por ejemplo, o cualquier cosa que vayas a freír, el aceite solo le queremos dar un uso al aceite y luego reciclarlo. No tirarlo tampoco al fregadero ni nada. Solamente echarlo en un cacharrico y luego reciclarlo. Pero es para freír una vez. Yo no lo frío doblemente el aceite porque luego ya ha de estar quemado. Acabemos el acecho. Y como lo estaba haciendo con aceite de oliva, que el aceite de oliva me saldría bien, pero yo desperdicio mucho el aceite de oliva. Y este, pues para freír, el de girasol, este que me ha salido en oferta, que está barato. Y he cogido de las ofertas, porque este, cada botella te cuesta 1,99, pero te acumulan del 50 que vuelve por la mitad, un euro. Si te cuesta dos euros, te dan uno. He comprado cinco, me ha costado diez euros, diez euros estos cinco litros de aceite de girasol, diez euros, y me han acumulado cinco, cinco euros. O sea, está muy bien para freír cualquier producto de alimentación. ¿Y esto? Que no he cocheado el aceite. Sí, sí. Bueno, ahora si me sale ya he cocheado el aceite. ¿Eso es? Mosto. ¿Cómo, chicos? Es un mosto. Mosto, zumo de uva. Mosto. Mosto. Y bueno, mosto, ¿no? Puede poner mosto, puede poner zumo de uva, o puede poner jugo, no lo sé. ¿Qué puede poner? ¿Tiña? 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 Bueno. Mosto tinto. Mosto tinto, sí. Mosto tinto. Marca Carrefour. 2,35. El mosto lo usamos nosotros para tomar la Santa Cena. Sí. Para recordar el sacrificio de Jesús. Lo que significa el cuerpo y lo que significa la sangre de Jesús. Así nos lo dejó a ver como en memoria. Para recordar. Nosotros hacemos la Santa Cena aquí en casa. Para recordar como en memoria lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Mosto, ¿cuánto? 2,35 céntimos, 2 euros con 35 céntimos el mosto. Lleva un litro. Y me voy a adelantar, que esto era para el final, pero ya que lo tengo cerquita, me adelanto. Yo lo enseño. Esta tabla de chocolate milka, que además es de almendras enteras tostadas. Esta tableta de chocolate... Pues nos ha salido gratis, gratis porque venía la promoción superior a la compra de 50 euros. O era la aplicación. Esa venía gratis superior a la compra de 50 euros. Sí. Llevamos varias cosas con esta compra. Una de ellas es la tableta de chocolate. Que valdría 2,90. La tableta de chocolate valdría 2,90. Pero nos han dado de regalo, como la compra de superior, a los 50 euros porque la hemos superado. Nutella. La Nutella. La Nutella sí una ganga. Una ganga. Un capricho. Más un capricho. Pero para mí es una ganga con capricho. Las dos cosas. En verdad, es casi un kilo. 900 gramos. Pero fijaos. Cada bote. Cada bote. Cada bote vale 6,29 euros. Aún es barato. Barato. 6,29 euros. Casi un kilo de Nutella. Yo esto lo veo peligroso. Pero de 6,29 euros que hemos comprado dos, nos ha salido a 12,58 euros. Pero como aquí estaba el 50 que vuelve, pues me han acumulado. Sí, Nutella, dos botes de 900. 6,29. 6,29 me han acumulado. O sea, digamos que te han costado 6,29 los dos botes. Que en ese caso sí que estaría súper, súper bien. Sí, me han costado 6,29 los dos botes. Madre mía, cuánto azúcar. Los dos botes, 6,29. Pues sí. Me han acumulado cada uno a 3 euros. ¿Quién ha elegido la Nutella? 3,12 céntimos. Yo. ¿Por qué? Porque la había en oferta. Ah. Y la puedo tener, pues, para un postre o... Esta ha sido mi elección. Porque aquí en mi casa, aquí en mi casa, cuando le dan por el chocolate, Pues mucho que dicen, papá, Nutella, atan a alguien con el chocolate. Papá, no, a la Nutella, pues hombre. Si hay chocolate, por eso no quiero que haya chocolate. Yo no sé lo que pasa, pero que luego desaparecen. Y ninguno ha sido el que se lo ha comido. Ha sido, no sé si vuestra casa también existe. Por aquí hay nadie. Pero aquí me parece que existe el nadie. Decídmelo en los comentarios vosotros en la cajita. A ver si por esta casa también hay el nadie. Porque aquí en mi casa nadie existe el nadie. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Porque yo no he sido. ¿Has sido tú? Yo tampoco. Nadie. Y si le preguntamos a nuestro hijo, él menos todavía. O sea que ha sido el nadie. Pues eso, family team. Que yo soy... Voy a explicarme una cosita en un segundo. A ver. A mí me gustaría que no hubiese tanto chocolate. Porque si hay chocolate, evidentemente, es evidente lo que pasa. Entonces soy más... Opto más. Lo que es. Comprar chocolate, pues comemos chocolate. Pero yo opto más por esto. Que por cierto, ¿a quién le gusta en la casa? Esto. A la que lo levanta. Esto es cilantro, ¿no? Esto es cilantro. Pero bueno, puede ser cilantro. Bueno, yo lo puedo usar para una receta. Que ya he tenido vista que le echa cilantro. Y también cebollino. ¿Es cebollino como chiche? Sí. Cebollino. Pero cebollino no tengo. Pero he visto como un estilo similar. Como esto. Que ponía cebollino. Y luego resulta que son ajos. Son ajos tiernos. Y el tronco se utiliza como cebollino. Voy a decir lo que vale. El cilantro y el ajo. Ya que lo he cogido. Ahí el cebollino, perdón. Y ya lo quitamos en medio. El ajo. Que estamos diciendo que el tronco se puede utilizar como... Y en la tableta de chocolate que habíamos dicho. Costaba 2,90 la tableta de chocolate. Pero esa ha sido de regalo. Luego. Los ajos tiernos. Sí. Acabo de comerme un pardillo que hemos comido. Hemos. Ahí faltan dos. Uno con 65. Faltan dos. No lo notaréis. Pero faltan dos. Antes de llegar a la mesa. Ajos tiernos, uno con 65. Sí. ¿Y qué va de cilantro, mi amor? Y el cilantro, el manojo de cilantro, que pesa 100 gramos, vale un euro con 39 céntimos. Vale. ¿Limones? Pues vaya, uno con 39. Vais a bajar del campo. Exacto. Los limones. Los limones también faltan un limón. Que lo he cogido para la comida. Sí. Pero es de un kilo y medio. Vale dos euros con 69, un kilo y medio de limón. ¿Sabéis lo que pasa, Fabi? Y bien que aquí nosotros, en esta zona donde vivimos, cuando vamos con el coche, pues vemos muchísimos limoneros. Porque es lo que hay aquí, limoneros, naranjas, huerta, muy bien. Vivimos en una zona maravillosa en tema de fruta, verdura, hortalitas, maravilloso, cerca del mar, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que nos da coraje ir al supermercado y que te pidan por una malla de limones una locura cuando se están cayendo los limones. Cuando están por los suelos los limones. Es una lástima de verdad que están por los suelos y a veces, como los propietarios de los campos... No les compensa. No les compensa cuando van a... En fin, bueno, esto es otro tema. Que se caiga el limón y es una lástima. Y que yo vaya al supermercado y me cueste esto... Pues mire, pues yo lo compro con mucha alegría para la persona. Que lo ha cuidado durante todo el año para que se hagan buenos frutos. Y se pueda llevar por sus salarios, su sustento. Para eso ha estado todo el año entre el riego, los abonos, entre el podar. Pero todo eso también beneficia para ellos. Yo lo hago de corazón para ellos también se lleven. Nosotros no cogemos limones de moray. Por la vuelta que nos trae, claro. Mirad la malla. No, lo que pasa es que da coraje. La coraje es que se caigan al suelo. Lo había dicho. ¿Sí? 2,9. 2,9. Casi 3 euros. Madre mía. Bueno. Pero un kilo y medio. Sí. Que me imagino yo... A ver, estoy aquí diciendo del limón, pero que me imagino que en otros lugares estará más caro. Al final hemos cogido la banana, como ahora les iba a decir. Tenemos una promoción de plátano bio, que había una promoción buena, pero bueno. Con el tema de la banana. Ya con las prisas también, nos hemos dejado ahí unas cuantas cosas porque... Mi esposa me enseñó antes de salir de casa las ofertas, las opciones de ofertas que teníamos. Entre ellas salía banana, banana o plátano bio, ¿qué era? Era plátano bio. Era plátano bio. Y eso es banana. Yo he ido, lo primero que he hecho ha sido acercarme a los frescos, al tema de la fruta y verdura. Y he visto que ponía banana granel super precio. Esa vale 72 céntimos. Entonces, como he visto super precio, pensaba, digo, ya está, esta es la oferta que vamos a coger, pero no era esta. Bueno, la aplicación la tengo, no sé para cuando se me... Ya se agotará, pero de momento aún le puedo utilizar. Me parece que tendrá una fecha hasta que caduzca. Esa es la oferta que tengo del plátano bio. Sí, esta es banana. Su origen, aquí ponen el ticket, que su origen es Costa Rica. Nos ha costado 72 céntimos y llevamos un kilo con 0,9. ¿De Costa Rica? Sí. Me hace ilusión cuando es así algo de muy lejos. Las he cogido así verde. Ah, mira, además también lo pone en el adhesivo. Las he cogido verdes para que nos aguante, porque teníamos ahí plátanos. Sí, no tenemos más. Tenemos plátanos y digo, vamos a coger los verdes. Y así está aguantando un poco más. Sí, y así nos dura. Esto lo he comprado después, ¿vale? Esto también formaba parte... Ven a morar. Sí, es que ya como ya tienes para acá, como tienes que ir recogiendo de aquí. Vale, pero ya no ves los familiares. Bueno, eso es una oferta que tenía, pero solamente me hacía el descuento de un euro. Y se llama mantequilla, ¿no? Sí, mantequilla... Sí, mantequilla Loupart. La mantequilla Loupart. Ligeramente salada pone. La verdad que no la hemos probado. Mantequilla Tengo, vale 4 euros con 9 céntimos. Pero yo tenía la profecía que me hacía el descuento de un euro y digo, aún la veo un poco cara. No la hemos probado. Vamos a ver. Quizás, a lo mejor, me calle la boca. Yo me me calle la boca porque yo la veo de buena marca y supuestamente está buenísima. Bueno, no la he conocido. Y aún he aprovechado esta oferta que me ha descuento de un euro. Vale 4,9, pero de esos 4,9, sí. Huele muy bien. Sí, huele muy bien. De esos 4,9 me ha descuento de un euro y me ha costado 3,9. Tiene buena pinta. Cariño, ¿por qué has cogido judías verdes? Judías verdes no las he cogido, sino me ha llevado. Me ha llevado. Me ha llevado ya a coger las judías verdes. Porque ya le he cogido judías verdes. Y claro, entonces, como ella come judías verdes. A veces, cuando no me dienta. Cuando ya no estoy yo, ya come judías verdes. Mientras que estoy yo, no le doy tiempo a comer judías verdes. Come otras cosas. Pero bueno, me dice, cariño, mira si hay alguna oferta. Porque yo no me aclaro con las judías verdes. Y al final, mira, hemos visto una de promoción. No sé si esta es la de 50 también, que vuelve. No, creo. O sí, sí. Esta es la de 50 que vuelve también. Y bien, más o menos. ¿Por dónde está prohibido? Judías verdes, Monduel. Finas. 2,85 céntimos. Y de esos 2,85 céntimos, el 50% me lo reembolsa. Aquí, Isabel. Esa lata de Isabel, también falta una. Porque me he comido una también ahora. La he querido probar para ver cómo estaba. Porque estaba la lata a 2 euros. 1,99. Y te acumula 50 que vuelve 1 euro. Es decir, he comprado 5, me gastan 10 euros en 5 latas de mejillones. Mejillones. Está muy bueno que lo he probado. Mejillones en escabeche. Os recomiendo que lo compréis si vais al Carrefour. Y aún te van a devolver 1 euro mientras que estén las ofertas del 50 que vuelve. Están buenísimos. Mejillones en casa solo comemos nosotros. O, si viene algún invitado, entonces come mejillones. Pero a nuestro hijo estos mejillones no le agradan. Él prefiere de los de Maya. Estos frescos que se hacen al barco. Sí. Estos de la lata no le van a devolver 1 euro. También. A mí me encantan todas las gracias de mejillones. Me encantan. El marisco. Bueno. Alitas de pollo. Alas de pollo partidas. Esta bandeja vale 3,61. Espera, ya les digo que lo pone aquí. Así 3,61. Y sabe el kilo a 5,50. El kilo de alitas. Muy bien. De carne solamente llevamos esto porque hace poco, hace poco no, la semana pasada fue. Hicimos una compra y ya hice un poco más de lo que es carne y tal. Entonces poca cosa. Solamente esto va a dejar. Las alitas y estos contramuslos sin piel y de pollo. Y esos salen buenísimos. Salen más tiernos que las pechugas. Las pechugas que tengo recetas para hacer pechugas pero ya de otra manera es porque salen luego muy tiesas. Un poco secas. Y estas salen, que salen tiernesicas. Eso es contramulo de pollo. Esta bandeja, ¿cuánto vale, cariño? 3,12 esta bandeja. Pero el kilo saldría a 4,80. En realidad, si lo que quieres es economizar utilizando pollo, creo personalmente que lo mejor es comprar un pollo. Te da para más comidas. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho. Si hemos cogido en bandeja... Está riquísima, de verdad. Que a veces hago eso. Compramos un pollo y el pollo se despieza y da para más comidas. Bueno, mira, aquí tengo... La leche. La leche. Habemos cogido la marca del Carrefour. Sí. En esta ocasión, Preside. Pero por nueve céntimos más por litro, digo, pues mira, hemos cogido esta vez de la Preside. Aunque sea una marca que la del Carrefour me encanta. La estábamos con la otra hora. Y que la había cogido y luego la he cambiado por nueve céntimos. Que en total son 56 por 9, 54 céntimos más que me ha costado el paquete de 6 litros. Que en total la leche entera me ha costado 5 euros con 94 céntimos los 6 litros. Vale, cariño. Ahora busca piña en rodajas en su jugo. La piña en rodajas en su jugo... Que había una diferencia súper grande. De esta a otra de marca, no me acuerdo qué marca era, pero... Sí, era una marca porque estaba bien también, pero era del 50 que vuelve. Pero estaba el precio muy elevado. No sé si estaba casi 5 euros o 5 y pico. Solo uno como este. El mismo, uno como este mismo de otra marca. O sea, un bote de este tamaño. Este nos ha costado 1,90. Sí. Y el otro al día 5 y pico. Con 35, 5,50 casi. Aunque luego te devuelvan 2,25. Pero es un poco... Bueno, vamos a probar este a ver qué tal. Este es 1,90. Yo creo que lo veo muy bien. Piña en su jugo. Y es piña en su jugo igual. Sí. Tomate. Ay, con el tomate. Otra cosa. Venga. Karina, ¿qué pasa con el tomate? El tomate no vea. Queríamos tomate frito. Tomate frito es concretamente Solís. Si os cuento una cosa con el tomate, lo que hemos pasado. Mira. Que te lo cuente mi mujer cuando he ido a coger el tomate. De la marca Solís. ¿Por el precio? No. Que no estaba en oferta. Karina, cuando he cocido... Ah, sí, sí. Sí, vale. Ya me ha venido. Ya, ya me ha venido. Venga, lo voy a permitir que lo cuente. Pues que no veía cómo me he quedado. Venga. Vale, os cuento. Estábamos en el pasillo donde el tomate. Y entonces él específicamente iba buscando Solís. Pero el de bote que normalmente hemos utilizado hasta ahora no estaba en oferta. Entonces la oferta estaba en los bricks pequeños. Que vienen tres. Pero pequeños. Quedad con estos pequeños. Y entonces ha levantado el brazo para coger un pack de tres pequeños. Y eran tamaño muestra. Era como cubitos. Eran cositas así pequeñitas. Tres... Más o menos tamaño... Así lo que son. Tres... Pero cositas así cuando... El otro era... Así de grande. Ha sido una cosa... Cuando lo cogí y me quedaba con eso en la mano. Digo... ¿Aquí es donde está el tomate? No sé la cantidad de tomate que habrá. Me ha salido espontáneamente. Y coge y dice... Vamos, vamos, lo que hay aquí. Pero que me he quedado muy contento cuando he visto La gente en el pasillo Se daba la vuelta para mirar Porque se pensaría que se ha encontrado una riquita Y luego cuando me lo he sacado de ahí y veo que eso No era nada, digo ¿Esto qué es? He quedado asombrado Hemos estado buscando tomates, precios de tomates Al final hemos cogido este, nos ha venido más económico Este tomate Aunque no lo hemos probado Vamos a probarlo por primera vez Este entraba la oferta aún encima Nos ha costado los dos Tres euros con cincuenta y ocho Y nos han devuelto Un euro con setenta y nueve En el cincuenta que vuelve Fíjate Aún nos han dado un euro con setenta y nueve Significaría que valdría un euro con setenta y nueve Los dos Bien Vale, dos de Guizantes regratados Con los guizantes tenemos lo mismo No En los guizantes hay cincuenta vuelve Sí Ah, vale Por eso digo que los guizantes también tenemos lo mismo Es cincuenta que vuelve Sí Guizantes lata Uno con diez y nos acumulan cincuenta y cinco céntimos Es decir, cincuenta y cinco céntimos nos ha costado esas dos latas de guizantes Aunque hemos pagado uno con diez pero nos han revuelto cincuenta y cinco céntimos Que está muy bien Al final todo lo que va acumulando luego tienes para hacer otra compra Sí Aunque uno piense Es que según también el producto que vaya a comprar Y según lo elevado que esté porque hay algunos que están muy elevados pero eso todo depende Si a ti te conviene y te convence el producto porque te gusta ¿Entiendes? A mí me gustan Los productos buenos prefiero pagar algo que merezca la pena y que sea bueno que no luego por ejemplo pagues algo muy barato que te quiera así y luego no merezca la pena Entonces ¿Qué pasa? Por eso también utilizamos mucho este sistema porque hay veces que un producto que a él le gusta si vale muy caro No, caro para nosotros A lo mejor está a precio normal Sí Caro, hablo por nosotros Pues imagínate, papi Pues eso a ti Imagínate, ¿no? Que él quiere un producto que para nosotros en esos momentos se nos hace caro Pues este sistema de acumular en la tarjeta de ahorro del club nos viene muy bien porque luego a lo mejor le apetece ese producto Que yo normalmente no podría comprarlo y con ese cúmulo pues ya lo podemos comprar De verdad Bueno, ¿por dónde vamos? Vamos por el bonito Ah, bonito El bonito del norte también he visto una oferta muy buena que venía como este Que era un formato de tarjeta grande Pero varía 12 euros con 50 más o menos de 750 gramos Sí Pero también te hacía el 50 que vuelve Que estaba también muy bien, ¿eh? Muy bien Pero lo ha dejado Porque aquí comen un poco también bonito del norte Y mi mujer comienza para echarlos en una ensalada Y a veces pues si los abrimos ya tenemos que comer O los de 50 gramos de bonito Si no al final se nos echa a perder Una vez nos pasó Abrimos uno de atún de estos grandes Y sí que tuvimos dos días de atún Pero aún nos quedamos media lata de este de atún Que cualquier tú siga comiendo atún Ya estábamos cansados con atún Al final atún lo tuve que tirar Porque es que hasta allá lo veía que se me estaba a perder Y ya no me arriesgaba Después de dos o tres días que estaba en la nevera Y dije no lo voy a tirar Y... Volvemos al bonito, cariño Al bonito El bonito Estamos con el bonito, mi amor Es que nos hemos ido aquí a... El bonito del norte Dos, esta entra en la promoción Vale 4,40 Vale 2,20 cada una He comprado dos Me ha costado 4,40 Y me han devuelto 2,20 Porque está el 50 que vuelve Qué bonito Y esta lata que os enseño Esta lata aquí grande Es atún Es atún en aceite de oliva 750 gramos Aquí pone 650 Sí, te lo he dicho antes Pero 750 en... Ah bueno, claro Eso es en neto Y es cubrido Ah vale Entonces... Porque le dije yo Creo que son el 750 Y el 750 Pero bueno Poner las dos Poner también el 750 Pero vale 7,49 Ha costado este 7,49 Y nos han devuelto El 50 que vuelve De esos 7,49 Porque también estaba en la oferta En la tela tú Ya nos quedan menos cosas Vamos ahora con los berberechos Berberechos Los berberechos Esto ha sido un disparate Está el precio elevado Me encanta lo berberechos Berberechos, mejillones, navajas Almeras Pero estaba la segunda unidad El 50% Todo este tipo de cosas Le encantan los frutos del mar ¿Verdad cariño? Sí, la segunda unidad Estaba el 50% Me han costado cada una 4,49 4,50 euros Cada una Que me han costado 8 euros 9 euros Las dos Y me han devuelto 4,50 euros Al final Como habéis que dice Yo he pagado 9 euros Pero tengo 4,50 euros Que me han acumulado Para mí nuevamente Pero como si me hubiese costado 4,50 euros Luego las dos Que tienen un gran en el bolso Yo muchas veces pienso Bueno Eso que te reembolsa Eso que Que te acumulan Vale Yo una parte Aquí ya por ejemplo Es como si yo hubiese pagado Esta combinación Es como si hubiese pagado Yo otra lata más Que ya la he pagado Pero que ellos me reservan Ese dinero ¿Me entiendes? Para cuando yo Ellos abran Pues ya Lo que tienen Lo que tenemos acumulado Pero bueno Que Está un poquito caro Esto que es Ah Gambón Pero Si que merece la pena Sabes tú que he hecho Es de la pescadería Gambón De la ribera Merece la pena Porque esto Yo lo he visto en otro lado Y están súper feliz El Carrefour Os lo recomiendo Tienen buen precio Están muy bien En cuestión de latas Que a él le gustan Me refiero Estos que son De 45 a 55 piezas Que sí que luego Tienen los de 60 A 100 piezas Que están más baratos Están a 2,15 euros Que también están muy bien Pero esto Es de un tamaño Mediano Aquí llevamos Un kilo O un poco más de un kilo Bueno Yo le he pedido Un kilo De gambón Y pesa un kilo Con 90 gramos Sí Y ha costado Esta bolsa Ahora le enseño 9 euros Con 76 céntimos 9 euros Con 76 céntimos Lo voy a enseñar ¿Vale? Sí Ah bueno Viene en vuestra Ah viene Viene en una bolsa Esa de Sí Sí Pero se puede sacar Son grandes ¿Sí? Vale ¿Y cómo lo vas a hacer cariño? Lo quiero hacer Gambón al ajillo Al ajillo Muy bueno Los pelos Te quito toda la piel Y ya en crudo Lo hago Pero al horno O a la panza No, no, no Vale En aceite y ya Ok No queda algo No, pero lo he dicho 9 con algo Ah 9 con 76 Sí Perdón 9 con 76 Ahora huevos y papel Sí Aquí tenemos Como siempre Huevos Estos eran del superprecio Vienen en 24 unidades Medianos Como la última vez Me parece que fue También compramos estos huevos Sí Que valen 3,99 4 euros Me sale bien 24 huevos Estos 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 muy bien Son medianos Pero están muy bien Sí Que no son tampoco Muy pequeños Aunque pongan medianos Sí Hemos dicho ya la leche Ah, no, hemos bebido Una bebida energética También Como siempre Como ya lo veréis En el vídeo Y una bolsita de patata Bueno, la bolsa de patata Será Bueno, sí No la hemos comido los freds Tanto el bote Como Papil higiénico Esto está para la oferta No es de muy caliente El de muy caliente Hay que pagar muchísimo Están los precios también muy altos Pero también lo acumulan Pero he visto este Y para el uso que le damos No le digues Papil Es súper barato Papil Papil higiénico 3 euros con 85 céntimos Fijaos 3 euros con 85 céntimos 24 rollos De doble capa Es lo único que sé Habían de 12 Pero vale Ya los 12 Estaban casi 3 euros Digo Con 30 o 40 céntimos Son otros 12 rollos Son 24 Río Pues me llevo el de 24 Y eso 3 euros con 85 24 rollos De papel higiénico Voy a olerlo Uff Que se me dé Me cae el chinguito Este detergente Huele muy bien Es que no lo había olido Huele 3 euros Pero también nos ha venido gratis Sí Nos ha venido gratis Por la compra superior a 50 euros Es decir Hemos pillado gratis El chocolate Chocolate El detergente Y detergente Y También teníamos Otra oferta De 6 euros De descuento Como ya lo ha dicho mi señora Y aparte nos han aplicado El 10% El 10 o 15 En los frescos Y el 15% Siempre de los frescos O sea que Pero en poca verdura En poca verdura tenemos De los frescos Sí En esta ocasión Sí que me ha entrado El gambón Que es el 15% Porque es pescadería Es pescadería El cilantro El ajo Los limones La carne también Sí Y los plátanos Y este A ver Este es de la marca Mi Color Pone colores vivos Limpia y revive Limpia en profundidad Y revive los colores No lo he probado nunca Pero bueno Ese tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Porque la marca Mi Color Yo creo que Una de las mejores también Hace muchos años Es que es de toda la vida ¿No? Sí De toda la vida Sí O sea Ese valdría 3 euros Porque es lo que me viene Aquí en el ticket Pero me lo han descontado Porque me ha venido Como de regalo Pero mayor superior De 50 euros La compra Si hace 40 euros Te lo da Lo bueno O sea Cuando te dan este tipo de productos Pues si no los conoces O sea Si los conoces Y los utilizas súper bien Eso que te llevas Pero si no los conoces Te sirve para probar Como por ejemplo Ahora mismo a nosotros Me sirve para probar Y luego pues decidir Si comprarlo o no O sea Que está muy bien Gracias Gracias Pues mira Pues ahora también Faltan 3 cosas Que Que ya No las hemos comido Que las tenemos ya aquí Que por eso Ha faltado un limón Por eso ha faltado Una lata de vejillones Por eso ha faltado Dos cabezicas de ajo Porque Luego lo pondrás Arriba Si yo lo enseño Es las fotos De los productos Que hemos comprado también Pero que ya no hemos comido Porque hemos llegado súper tarde Y lo primero que hemos hecho Es comer Antes de hacer Este haul Y nada Te voy a decir Lo que era Y era primero Un arroz negro de marisco Que ese Que yo me he elegido Y ese arroz de marisco Negro De marisco Venía a la promoción Era lo único Que sí que venía a la promoción De la comida que yo elegí Que costaba Dos euros con ochenta y cinco Y me han devuelto El cincuenta por ciento De ese plato de arroz Que estaba Buenísimo Le ha gustado mucho Me ha encantado De hecho se le ha ocurrido Una receta Mientras que comía Dice voy a hacer algo parecido De hecho lo haré yo así Porque yo tengo Para hacerlo Igual Perfectamente Vale Algo parecido Dos euros con ochenta y cinco El arroz negro Ya lo mostraremos Aquí arriba Para que lo veáis También Un platico Que viene como en tapas De macarrones Para mi hijo Y eran macarrones A la bolonesa También estaban muy buenos Porque cuando se los he puesto Los platos Luego probado Me he comido uno Y estaban buenísimos Me ha encantado Porque yo soy también Un fan de los macarrones Pero no le he querido añadir Que si no le he querido añadir nada Porque como ya venían así O sea que al final Las batidias Y como era para mi hijo Y la he elegido así Así se la he comido Y se la he comido entero Y yo Valía un euro con noventa y nueve Los macarrones de mi hijo Macarrones se la boron Un euro con noventa y dos euros Y mi mujer Mi señora ¿Qué es el viejido? Tallarines Con pollo Al curry Buah Eso no me lo he probado yo Porque a mí ya con pollo Al curry Ya puede ser que tenga picante Verdura Cosas así Sí que a ella le encanta Yo a lo mejor sí que lo hubiera probado Pero yo A mí la verdad Family Bean Es que me encanta El tema de la gastronomía La probar comida De diferentes lugares Bueno me encanta Y nada La comida oriental La comida O sea la asiática La comida latina La comida Toda la comida del mundo La India Sí Me encanta mucho Y el picante también Sí Todo lo que sea picante Y comida colombiana También como las empanadillas Y el ají Y cosas así Yo lo he llegado a probar con ellos Y al final Sí Yo me he comido una o dos Hombre Come porque ya le vamos a comer de eso Pero no le va mucho Me supera el picante Me puede De verdad Me puede El picante También la comida latina También la comida latina Esa Pero que supera Bueno los tallarines con pollo Sí Le ha costado 3 euros con 25 Ya lo mostraremos Sí Era el máscaro Aquí arriba Nos mostraremos la foto de cada cosa Sí Pondremos los tres productos O uno individual Pues ya lo estaremos comentando A ver Al final Hemos cogido este tipo de comida Que no es lo común Pero hemos cogido este tipo de comida Porque Como ya se hacía Bueno se hacía tarde Era tarde Y teníamos que volver a casa y comer Digo Mientras que guardamos Hacemos el haul Se guarda la compra O nos tenemos que poner a cocinar O luego recoge En fin Es un estrés grande De verdad Un sin parar Sí porque Luego de esto hay más cosas Claro Se nos juntaba una cosa con otra Y entonces le he dicho Vamos a lo rápido Que está terrible Pero tenemos que ir a lo rápido hoy Sí Entonces pues eso Hemos cogido un plástico cada uno Y ya está Y la comer Entiendo que no es lo Ya está bueno Me ha gustado de verdad Me ha gustado Yo me iba a poner a cocinar Pero yo estaba muy cansado Si no esto se hubiera hablado un poco más Sí Pero gracias a Dios Ha estado bien probar Esa clase de comida Porque Ahorita ha venido bien Para tomar la idea Me ha llamado mucho la atención Y me ha dado una idea De hacer una receta de un día De arroz de marisco No, muy lejano Con tinta En su tinta En su tinta Sí Pues bueno pues En total Toda la compra Nos ha costado Eh Ciento Setenta y seis euros Con catorce céntimos Ciento Setenta y seis euros Con catorce céntimos Todo lo que os hemos enseñado Pero Ahora De esos ciento setenta y seis céntimos Con catorce céntimos Nos han descontado Seis euros De la aplicación Del descuento De superior A cien euros Sí Tienes que pasar los cien euros Para que te hagan el descuento De seis Ya no es El de cincuenta Euros El de cincuenta euros Venía Eh Con el Ah Por una compra superior a cincuenta euros Te regalaban el chocolate El chocolate ¿Y qué manera? El chocolate Y el jabón El detergente Si no lo das con dos cosas nuevamente El chocolate y el jamón O sea que hemos recibido De esta compra Jamón no jamón De esta compra hemos recibido Tres regalos Sí El detergente El chocolate Y el descuento De seis euros Que todo esto estaría valorado En diez o once euros, ¿no? Sí En total son seis Nueve Diez o once Doce Dos euros con noventa Muy bien Son doce euros con noventa De descuento De tres productos Pero Y al final Nos ha salido A ciento sesenta y cuatro Con veinticuatro Que es lo que hemos pagado Pero ¿Dónde está? Ahí La mantequilla Ah, sí En la mantequilla También me han hecho un descuento Como había dicho Que era cuatro euros con nueve Me han hecho un descuento De un euro Y hemos llegado a pagar Ciento sesenta y tres euros Con veinticuatro céntimos Todo Ahora ya De ciento setenta y seis Con catorce Hemos llegado a pagar Ciento sesenta y tres Con veinticuatro Eso es lo que hemos pagado En efectivo Ciento sesenta y cuatro Sesenta y tres con veinticuatro Y ahora De esos ciento Sesenta y cuatro Sesenta y tres euros Nos han acumulado En el cheque de ahorro En el club En el club En el club del cheque de ahorro Nos han acumulado Siete euros Con dos céntimos De esta compra Que ya teníamos Noventa y un euro Ya teníamos noventa y un euro Con sesenta y nueve Digamos que eso es Nuestro saldo ¿No? Noventa y uno Y con esta compra Sumamos siete euros más Sumamos siete Siete euros Con dos céntimos Sí Pero del cincuenta y nueve Pero del cincuenta que vuelve Que es otra cosa Aparte de lo De lo que te acumula Al cheque de ahorro Tenemos Treinta y cuatro Treinta y cinco Cuarenta y tres euros Que nos han acumulado Del cincuenta que vuelve De esta compra Es decir Cuarenta y tres euros Más siete euros Serían Cincuenta euros Que nos han devuelto De ciento Sesenta y tres euros Con veinticuatro Bueno Devuelto Acumulado Pero lo tenemos acumulado Para seguir comprando Sí Es decir Tenemos acumulado Cincuenta euros De estos Que como aquel que hice Yo he pagado Ciento sesenta y tres Con veinticuatro Pero me han reembolsado Cincuenta euros Para que yo me pueda gastar Cuando ya abra La aplicación esa Pero yo ya tengo Cincuenta euros ya Preparado Acumulado Para hacer una compra Sin tener que pagar Nada Ya me lo han reembolsado En total Si significaría Pues ciento Trece euros Como aquel que dice Pero no Yo he pagado Ciento sesenta y tres Y me han reembolsado Cincuenta euros Para cuando ellos Ya permitan Y abro la aplicación Yo puedo gastarme Cincuenta euros Y no pago nada Porque ya lo tengo ahí Como ahorrado Cariño Ay cuidado Sobre qué fecha más o menos Suelen abrir La aplicación Para Bueno Para poder gastar Lo que acumulas Sobre qué fecha Primero Va a ser El de cincuenta Que vuelve Se abrirá antes Que el que acumula A Cheque de ahorro El de cincuenta Que vuelve Ahora esta aplicación Yo creo que tardan Dos Dos semanas O tres Como máximo Para que ya Ahora aprovecha Esta semana Y la que viene Del cincuenta Que vuelve Y vas acumulando Tú vas comprando Y vas acumulando Se cierra la semana Que viene Que viene Un decir Lo de cincuenta Que vuelve Y dentro De una semana Más Cuando pase Una semana Más Ya te puede gastar El dinero De lo que se acumula Del cincuenta Que vuelve O sea que Aún podemos aprovechar Pues si queremos Acumular más Y comprar más cosas Aunque sea Aprovechando la oferta Si tienes una despensa Pues aprovecha Y guardas Que no Pues tiene que comprar Al día Como en nuestro caso Muchas veces Pues bueno Familitín Esto es todo De verdad Esperemos que os haya gustado Perdonadnos A veces cuando nos liamos Porque no estamos tan acostumbrados Pero bueno Estamos abriendo Un poquito más Y ya la vergüenza Se está yendo a un lado Cuando Aún así Cuando mi mujer decía Que tenía vergüenza Cuando decía Que iba a hacer las recetas Gracias Pero nada Comentarle Y animarla también Que se anime A hacer Comidas de olla Porque yo quiero Que me haga comida De olla también A ver si es verdad Porque Tiene buenas manos Y quiero que Y quiero Ver esos talentos Que tiene ella ¿Sabes? Entre todo Para comer Esos platos buenos Que hace Porque Los hace buenos Os los recomiendo La comida de olla Tiene Muchas proteínas Muchas vitaminas Y entre todo Es más saludable Para el cuerpo No tantos fritos Como yo Yo hago muchos fritos Te acostumbran De freír Y freír De chocolate Y gasto mucho aceite Y nata Y la verdad Así estoy Feliz ¿Estás feliz? Estoy muy feliz Pero estoy hecho un frito Feliz Nos quedamos con eso Estás feliz Estás feliz Pues bueno Nos queremos Family Team Si os ha gustado el video Suscribiros Dale un like Suscribiros Eso Dadle un like Suscribiros Dadle a la campanita A todas Para que no os perdáis Ninguno Comentarnos Por favor Queremos saber de vosotros Lo que queráis Y nada Que os queremos Muchísimo Un montón Grande Y gordo Bueno Muchos besos Dios os bendiga Muchísimo A todos Gracias por Donde estéis Donde nos veis De que país nos veis De que nacionalidad Y que nada Ya nos veremos En el próximo video Family Team Chao